Yale, mire una niña allí, te la hago enamorar Pero ella no me hace caso, no verá lo que hago así Oh, pero que fue eso, que suena bueno, de seguro fue un perrito No verá, voy a practicar para enamorarla Hola mami chula, como tú te llamas, no querés pues sea así A ver, ahora sí me tiene que salir bien, a ver mami chula, te voy a enamorar Hola, ¿cómo yo me llamo, pochulú? ¿Cómo ven ahora sí? Hola, hola, amiguitos Ay, ya, ya lo sé, yo iba a practicar el beso Ahora mami chula, dame un beso Me está quedando bien ¿Pero qué, mi amor? ¿Tú me puedes dar un beso? Sí Me está quedando pues no me hay, tú verás Si tú me darás un beso, vamos a ser novio Yo estoy preparado Miren, ese niño es mongolito Yo sabía que estaba mi amigo, ¿puede ser? Tú verás, le voy a escribir una caita de amor Querida, mi casi novia Querida, allá yo sepe Si quieres, soy mi novia Mejor no voy a decir no, porque eres fecucha Yo me estoy emocionando Tú verás cuando me hagas caso Me voy a guindar una mata de guineo, tú verás Y me va a hacer un corazón grandote, grandote Y ya, le miren a mi amiguito Gemera, ya Y le voy a decir que lleve la caita Amiguito Gemera, ¿qué tú estás haciendo? ¡Eh, Dios mío, Marquilio, mira esa velocidad! ¡Ah, amiguito! Es que los pies míos corren a alguien con 50 ¡Eh, qué bacano, Marquilio! ¿Pero para qué tú viniste para acá a molestar? ¡Ah, amiguito! Para que le lleve esta caita a aquella muchacha ¡Eh, Marquilio, te he enamorado, presentamela! ¡Claro que te la presento, amiguito! Mejor llévales la caita ¡También, amiguita, parame ahí! Ya voy a ver lo que Marquilio le escribió ¡Amiguito, esa caita no es para ti! ¡También, yo me voy! Amiguita, ahí te mando tu novio que está allí ¿Novio? ¿Pero qué novio si yo no tengo? Bueno, querida casi novia mía Si quieres ser mi novia, vamos a ser novio Y si tú no quieres, tú vas a querer obligado Novia mía Y si no me haces caso, tú eres fea Y no te dañas, es de onda ¡Es de onda! Tú verás ahora ¡Amiguita, ya mira! ¡Ahí viene! ¡Yo me la conseguí! ¡Ajá, Marquilio! ¡Entonces yo soy fea, hija de onda! ¡Me siento enamorada! ¡Abunda la caca! ¡Ajá, Marquilio! ¡Ajá, Marquilio! ¡Ajá, Marquilio! ¡Ajá, Marquilio!